Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y vengamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y lo último que tuve fue un horror En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera De casarte con mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su curamento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentas sea verdad Lamento contrariedad Pero yo no te puedo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela 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 Llorando sin podérmela